Bueno, pues a ver cómo os empiezo a hablar y a presentar a nuestro siguiente invitado, porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Atentos. Con 17 años fundó su primera empresa y la vendió a Telefónica. 17, ojo. En 2011 fue nombrado innovador del año y le dieron el premio Príncipe de Asturias. Nada, nosotros somos un pedo al lado. Bueno, siguiente. Fundó una consultora especializada en innovación y una escuela online de emprendimiento. Y ha escrito cuatro libros. Poco se habla. Nuestro siguiente invitado está por aquí, es Pau García Mila. Bienvenido. Bueno, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. La mitad de las cosas que ha dicho son ciertas, pero falta la mitad, que es lo que hoy me gustaría hablar con vosotros. Cuando tengo la oportunidad de hablar con gente, sobre todo gente joven, que se plantea emprender o la innovación como tecnología, siempre me gusta hablar de la parte oscura, porque es la que menos se habla, porque cuando te presentan muchas veces, yo siempre pongo, hay dos éxitos y hay muchos fracasos. Pero hay que sintetizar en las presentaciones y solemos quitar los fracasos. Y creo que es interesante y hoy es una buena oportunidad para hablar también de fracasos. Porque cuando hablamos de provocar el cambio, muchas veces, y los que os planteéis en algún momento de vuestra vida, montar vuestro propio proyecto, que es algo fantástico y bonito, llega un momento que no es bonito. Y digo llega, no podría llegar, porque la estadística juega en contra. El 80% de las ideas fracasa. Y esto es duro. Porque en España, en español, bueno, no en España, en cualquier país que use el español como lengua, si fracasas, eres un... Iba a decir emprendedor, pero fracasado me sirve, sí, gracias. Veo que nos vamos a portar bien. Y esto es terrible, porque si vengo y digo, hola, me llamo Paco García Mila y he fracasado, suena como Alcohólicos Anónimos, ¿sí o no? ¿Sabéis qué? Se presentan, dicen los días que llevan sin beber, y la gente dice, hola, y el nombre. Vamos a probar. Hola, soy Paco García Mila y llevo tres años, dos meses y dos días sin fracasar. Mal rollo que flipas, ¿eh? A mí también me lo ha dado. Pero de esto va a emprender, y es lo que hoy me gustaría hablar. En 2018 mi vida cambió porque llevábamos cuatro años sin parar. Digo llevábamos, mi socia y yo, Ana y yo, que habíamos montado una empresa juntos, una vida juntos, teníamos dos hijos juntos, habíamos hecho todo juntos. Una empresa, un fondo de inversión americano, a través de su brazo de transformación digital, nos compró. Nos compró y nos pidieron que nos quedáramos dos años más haciendo esta transición hacia el nuevo modelo. Y los dos años se cumplieron. Y nos pasamos seis meses pensando qué haríamos el día que dejáramos de trabajar. ¿Qué sería lo siguiente? Decidimos que queríamos recuperar un poco el tiempo que habíamos invertido en esto, en el proyecto más importante que teníamos, que eran nuestros hijos. Así que nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Y salimos exactamente el 1 de febrero de 2020, sin saber lo que venía. Nos parecía una buena fecha. Hicimos una lista de cosas que nos preocupaban. Porque la gente no me cree cuando lo digo. Somos unos hipocondríacos. Somos los que compraban gel hidroalcohólico antes de que vosotros lo comprarais. Que por vuestra culpa yo pago más ahora, pero yo ya era cliente de esto antes. Y este viaje dijimos, ni un gel va a venir en el avión. Porque éramos antes de limpiar todo tal, dijimos, este viaje es para dejar de tonterías, que los niños se inmunicen. Al cabo de dos meses estaba yo de farmacia en farmacia, por el otro lado del mundo, buscando geles. Pero bueno, el tema es que salimos. La verdad que era un viaje bonito. Iba bien, tal cual puede ir. Y cuando llegamos al otro lado, el extremo, donde más lejos no puedes estar, que es Nueva Zelanda, de un día para otro la primera ministra de Nueva Zelanda, de Hacienda Arden, que es una de las mejores líderes que hay en el mundo en gestión de pandemias, decido cerrar el país. Se veía 4.000 extranjeros dentro del país y nos dijo en un mensaje televisado, lo siento, pero aquí os quedáis. Es decir, no puedo dejaros salir porque no van a haber aviones para salir. Esto es una isla, o sea, está jodida la cosa. Entonces, lo siento, os tenéis que quedar. Y nos llamó la embajada para decir si querían que intentáramos buscar un vuelo de emergencia para salir, que teníamos que pagar nosotros, ningún problema, es lógico, pero que paraba en Chacarta y después paraba en otro país. Y dije, prefiero quedarme, si me tengo que quedar tirado con dos niños pequeños en Nueva Zelanda que en Chacarta. Así que dijimos, nos quedamos. Dije, no, ¿estáis seguros? Igual no podéis salir en seis meses. Y dije, bueno, pues mira, mejor esto, mejor malo conocido que malo por conocer. Y al cabo de dos semanas, Ana, mi mujer, empieza a encontrarse mal. Y digo, ay, que no sea COVID. Y dice, no, me encuentro mal de otra cosa. Y ya lo he vivido antes. Y yo, no, sí. Y la cosa se puso peor porque, o sea, en general, yo estoy muy feliz, ¿eh? O sea, estás súper feliz. Pero a la vez, llamé a la embajada, hablé con el chico que había hablado antes, que era sevillano, y dije, oye, que estamos esperando un bebé. Y me dijo, vaya marrón. Y dije, bueno, me esperaba un felicidades, pero también lo he pensado. Y usted dice, claro, pero es que no podéis salir del país en seis meses. Y va a tener que, igual nace aquí, igual es neozelandés. Digo, bueno, pues no sé, doble pasaporte, ¿mola? Y dice, no, es que el gobierno de Nueva Zelanda no deja salir a un ciudadano suyo sin un progeritor neozelandés. O sea, que os podéis ir, pero el bebé se va a quedar aquí. Y yo, ah. Entonces, bueno, al final conseguimos volver, conseguimos volver cuando todavía no había nacido Paul, que es nuestro tercer hijo. Y aprendimos muchas cosas. Y lo más importante que aprendimos en este viaje fue gestionar la incertidumbre, que es cuando no sabes. Y esto pasa en la vida. De hecho, cuando tienes hijos, te cambia mucho el concepto de la incertidumbre. No sé si mi proyecto triunfará o fracasará, no duermo. Yo ahora, si un proyecto va a fracasar, lo siento por mí, por los inversores, pero duermo bien. Cuando mi hijo no se encuentra bien, o está enfermo, o tiene una gastroenteritis, no duermo. Con lo cual, la vida también te va enseñando las cosas que importan. Pero también quiero mirar un momento al pasado para ver el futuro, porque a veces olvidamos el pasado. Y podemos aprender mucho. Estas dos fotos tienen 100 años de diferencia. Y están hechas en la misma ciudad, en Barcelona. Y hace 100 años la gente ya no sabía ponerse la mascarilla. Es decir, que no aprendemos. Pero es que estas dos fotos también, 100 años de diferencia, mismo país. ¿Y cuántos minutos dedicaron en vuestra escuela a contaros la gripe española? Cinco. Un día, ah, hubo una gripe, un virus, una pandemia, se cargó al 5% de la población. Uy, la hora del patio, oíros. Nos contaron muchas cosas de historia, pero esta parte se la saltaron. No era relevante. Pues igual, sí. Y esto lo cuento porque cuando hablamos de innovación, de emprendimiento y de comunicación, tenemos que hablar de cómo el pasado va a impactar al futuro. Y es que esta pandemia ha hecho que cambiemos la forma, a nivel de sociedad global, cómo nos comunicamos. Si os digo que cada segundo nacen bebés, nada nuevo. Pero si os pregunto cuántos bebés nacen cada segundo, no en Tenerife, ni en España, en todo el mundo, ¿cuántos bebés nacen? Critadme un número, en un segundo. Critádmelo. Un millón y medio. Dos mil. Me encanta que estéis muy a la par. Hombre, un millón y medio es mucho, ¿eh? Porque un día tiene 80.000, 86.000, 86.000 segundos, con lo cual cada día nacerían 100.000 millones de niños. Es un poco mucho, es un poco mucho. No te voy a engañar. ¿Quién ha dicho un millón, un millón y medio? ¿Quién ha dicho? Tú. Es un poco menos, ¿eh? Son cuatro, pero gracias por participar. Porque, bueno, a ver, perdón, le aplaudís. Que está muy bien aplaudirle, pero vosotros no sabéis arriesgar a responder. O sea, cuatro bebés por segundo, si lo multiplicamos por 86.400 segundos que tiene un día, por 365 días que tiene un año, dan 126 millones de niños, que es los niños que nacen en un año. Pero, a que parece poco, cuatro. Si ahora os digo que en el mismo periodo de tiempo se activan 45, no ha salido la slide, era el momento clave, casi 45 teléfonos móviles, esto empieza a ponerse interesante. Nacen cuatro nuevos usuarios para todo, se activan 45 nuevos iPhones. Nos estamos volviendo tontos en general como sociedad, ¿os dais cuenta, no? Pero, y esto es interesante si hablemos de comunicar. Parece que estamos más preocupados por comunicar que por tener hijos, por lo visto. Sí que hablemos de comunicar. Está cambiando la forma como nos comunicamos. De hecho, yo lo llamo la tiranía de los tiempos, que es lo mismo que iba a contar, pero más épico. Si miramos cuánto duraba la charla TED típica de hace 10 años, 11 años, eran 18 minutos. ¿Por qué? Porque TED te da un límite de 19 minutos. Así que tú lo usabas. Si miramos cuántos minutos dura la charla TED de 2021 media, y TED te sigue dando 18 minutos. ¿Pero sabéis cuánto dura? 11, 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos, teniendo 18, es como usar la mitad, ¿verdad? Pues cada vez intentamos comprimir más los mensajes. Pero es que además hay un cambio fundamental, que es que por primera vez los consumidores de información, nosotros cuando consumimos, hemos decidido que queremos el control, que estamos hartos de que nos digan cómo tenemos que consumir la información. Y es que WhatsApp, por ejemplo, nos introdujo un botón maravilloso, que es este botón. ¿Alguno de vosotros lo ha usado? En general, el botón 2X, ¿vale? ¿Lo habéis usado con vuestra novia o vuestro novio? Vamos, valientes, valientes. ¿Con la suegra? Con la suegra. Vale, vale. Entonces, WhatsApp puso un botón que nos permitía que no nos gusta que usen con nosotros, pero usamos con el resto, ¿verdad? Yo hago una trampa, que cuando mando un audio, los primeros 3 segundos hablo muy rápido, y la gente, ¡uh! Qital 2X, y luego hablo lento. Claro, que después viene alguien y tiene el récord del mundo de hablar en un minuto. Igual a él nadie le pone en 2X sus WhatsApp. Es imposible. Lo ponen a 0,5X y habla como yo ahora. Pero es maravilloso porque no solo WhatsApp, Netflix, que se gasta millones de euros en cada episodio de las series que vemos, puso un botón para saltar 10 segundos. Es decir, ha habido más de 100 personas involucradas en crear un momento de tensión en la casa de papel para saber si se muere o no un personaje. No voy a hacer spoilers. Y tú puses el botón. Ah, vale, se ha muerto. Pues lo dejo ahí. Ah, que no se muere, que al final se salva. Tiro para atrás para disfrutarlo. Es decir, no nos dejan disfrutar la agonía. No nos dejan disfrutar. Todo es generación constante de dopamina. Quiero acción. Pero es que Netflix también tiene un botón para ver la serie a 1,5X. Es terrible. Yo vi toda la última temporada de la casa de papel en 2 horas saltando de 10 segundos a 10 segundos y a 2X. Y después me sentí un miserable. Dije, sé cómo acaba. Sí, lo he disfrutado. No. ¿Para qué? ¿Para qué miras ficción? No. Para eso miran documental, si te interesa. Y todo esto yo creo que ha cambiado a partir de la pandemia. Ahora, la comunicación tiene nuevos formatos, nuevos canales. Y parecen lejanos, pero en todas las generaciones está pasando. Ya no es tema de la generación Z. TikTok supera a YouTube en tiempo de visualización por usuario. Y esto incluye a vosotros y a mi madre. A toda la población, los minutos consumidos por TikTok diariamente son mayores a los de YouTube. Está cambiando la forma de comunicar. Y, sin embargo, además, ha aparecido una nueva tendencia, que es el do-it-yourself o la capacidad de nosotros mismos. Antes había un ejemplo maravilloso, que es desde el sofá tirado poder divulgar. Esto es algo maravilloso porque durante mucho tiempo quien quería comunicar de entrada no podía. Tenía que venir alguien, unos pocos señores. No digo personas, porque en general eran todo tíos, machotes, con barriga, calvos. Lo estáis viendo, ¿no? Con un puro. Decían, tú sí, tú no. Que no todos son, no sé, bueno, lo estáis imaginando. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. El concepto tú sí que vales. Que es que alguien decidía la gente que podía comunicar. Solía ser una meritocracia. Los mejores conseguían estar allí. Pero también había mucha gente que habría podido ser muy buena en su nicho o en un mercado que se podría haber acabado masificando que perdió la oportunidad. Hoy esto ya no existe, no existe. El jurado somos nosotros, somos todos. Si alguien publica algo bueno, igual la gente le va a escuchar. Yo hace exactamente un año y un mes hice un vídeo en un minuto y se lo mandé a mi madre contándole una cosa que había basado en Reddit con unas acciones de GameStop. Porque me dijo, no entiendo nada. Y se lo conté. Y me dijo, ah, lo he entendido. Y me dijo, grábalo. Ponlo en tu Twitter. Que es muy interesante. Y lo volví a grabar porque se lo mandé en catalán. Lo puse en castellano y tuvo un millón de reproducciones. Y dije, hala, a la gente le interesa. Y al día siguiente hice otro vídeo. Y al cabo de un mes me hice unas camisetas. En un minuto. Y me hice una cuenta en TikTok y me daba vergüenza. Y no se lo dije a ningún amigo mío. Me daba vergüenza. Me sentía como el típico tío de 30 años, yo, 34, sentado en una barra, en una discoteca, todo el mundo tiene 17, que dices, que no me vean, que no me vean, que no me vean. Este era yo. Entonces, poco a poco, yo iba publicando ahí también los vídeos. Y un día me viene mi mujer y me dice, Pau, he mirado tu TikTok. Y yo digo, ay, ¿qué? ¿Y qué? Dice, que te sigue mucha gente. Y yo, bueno, pero no lo digo a nadie. Digo, es que igual ya se han enterado. Y yo, no, 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 no. Dices, ¿qué he hecho sincronizar tu agenda? Digo, no, ¿qué dices? Dice, y me ha salido que tienes 200 contactos que te siguen. Igual ya lo saben. Y yo, ah, vaya. Y la gente lo sabía, pero no nos lo decíamos. Y dije, hala, que me sigues en TikTok. Y él, no, pero si yo no tengo TikTok. Y yo, que sí, mira, que está aquí. Y dice, ah, pues sí que tengo TikTok. Y sí que te sigo. Hemos perdido la vergüenza ya mi generación de decir que lo hacemos. Os voy a contar una historia que demuestra porque a veces es importante hacer las cosas uno mismo. Esto pasó de verdad en China. Como veis, no acabó muy bien. Spoiler, acaba mal. Y es la historia de este señor. Este señor es nuestro héroe. Es un empresario, un empresario de antigua usanza, corrupto. Y tiene una empresa de construcción, como tiene que ser. Entonces, se abrió un concurso público en China. Va a hacer unas carreteras y unos puentes y no sé qué. Y llamó a su competidor. Le dijo, a ver, ¿quién te toca ganar? ¿Este activo a mí? Digo, este me toca a mí. Voy a hacer una oferta de X millones. Y el competidor dijo, no, lo siento, voy mal de pasta. Yo voy a hacer una oferta a la baja. Y dijo, no te atrevas porque este me toca a mí. Dijo, lo siento, es el mercado, amigo. Así que él se agobió y dijo, me has faltado. Lo voy a arreglar. Y contrató a este señor y le pagó 250 mil dólares para que matara al competidor. Bueno, es una forma, es una forma, ¿eh? En general, yo no me metería con un empresario corrupto de la construcción de obra pública, no sé vosotros. Pero es como una cuarta derivada que solo puede ir mal. Entonces, le pagó 250 mil dólares para que lo matara. Y este dijo, va, yo soy un empresario. Yo tengo mi familia, mis hijos, tengo un buen coche, una buena casa. Yo mato, pero no yo. Yo tengo mis proveedores. Así que contrató a este señor y le pagó 125 mil, al tanto con los márgenes del mercado de los asesinatos. Y este dijo, yo también tengo buena vida, yo no mato. Y le pagó 38 mil a este para que matara. De nuevo, al tanto, que nos hemos equivocado del sector. Y este dijo, yo mato, yo mato, pero tengo los próximos tres meses a tope de asesinatos. Sábados y domingos. No paro de darle pim, pam, pum, pim, pam, pum. No tengo un hueco libre para matar a uno más. Lo siento de verdad porque me estás doblando unas cosas con lenguaje de signos. Perdón, ¿eh? Y este, es que la cosa se pone peor. Entonces, este contrató a este, le pagó 25 mil. Este es el héroe del día porque era un estafador pobre. Él no tenía ni pistola. Se hizo pasar por un sicario para ganar dinero, pero no sabía matar. Y contrató a este, que este sí que mata, y le pagó 13 mil. Y este dijo, yo mato. Tengo tiempo, no tengo mucho trabajo, yo mato, tengo una pistola, pero por 13 mil no mato. Así que se fue a ver al potencial muerto y le dijo, mira, me han pagado dinero para que te mate, pero poco. Tenía genes catalanes, es un chino catalán. Y le dijo, a ver, tú me das 50 mil más y no te mato. Hacemos unas fotos como que estás muerto. Yo me pido de la ciudad, tú también, porque hay alguien que te quiere muerto. Mando las fotos, cobro, tú me pagas 50 mil, venga. Acuerda, el empresario dice 50 mil o morir, pues le pago 50 mil. Tenía cámaras, lo denuncia y todos acaban en prisión. El titular del artículo de la CNN World es Elaborate attempt to outsource murder ends in prison time, que es un intento muy elaborado de subcontratar un asesinato, acaba en prisión. Y lo que me flipa es el subtítulo. Una corte de China ha sentenciado a seis hombres en su parte, en un intento butchered, que es como desastroso, de subcontratar un asesinato a través de un elaborado set de intermediarios. ¿Qué quiero decir? ¿Que si queréis matar a alguien, lo matéis vosotros mismos? No. Pero sobre todo lo que quiero decir es que a veces tendemos a pensar que siempre hay alguien que lo hará mejor que nosotros. O que lo hará. Y subcontratamos. Yo he sido el último, sin matar, pero yo he sido el último. Nos han pedido hacer un trabajo en IdeaFost, en la empresa que fundamos con Ana, y nos han dicho, oye, queremos que hagáis un trabajo de investigación en temas de innovación disruptiva, y nos contratan a consultora. Oye, no pasa nada, yo me da igual, yo compito, pero de forma sana, pues tú eres mi cliente. Y te digo, vale, pero el PowerPoint, cuando lo queréis, no pongáis vuestro logo. Y dije, bueno, típico, me contratan, quieren que ponga el suyo para darse crédito sobre mi trabajo. Y no pasa nada, me estás pagando, eres mi cliente, pongo tu logo. Y dicen, no, no, mi logo no, pon el de esta, otra consultora. Y digo, ¿qué dices? Y digo, pero si es, bueno, da igual, es para una marca de coches, pero si es para X, que no tienen por qué ser Toyota, en este caso era Toyota, pero da igual. Pero, ¿qué dices? Dice, sí, me ha contratado esta consultora. Y digo, tú me contratas a mí. Digo, ¿pero cuánto dinero hay? Y dice, no te lo puedo decir. O sea, yo estaba trabajando para una consultora que trabajaba para otra, que trabajaba para una marca de coches. Entonces, yo, como buen catalán, me fui a la marca de coches, que hoy es nuestro principal cliente en Estados Unidos. Y le dije, mira, honestamente, ¿te ha gustado eso? Sí, lo he hecho yo. Y ya está tú. Y lo siento, pero a veces hay que ser honesto. Y nos contrato a nosotros. Entonces, mi punto es que cuando pase esto, haceros ver. Porque a veces nos tapan por un excesivo mundo de intermediarios. Lo bueno que tienen las redes sociales y la comunicación es que no existen los intermediarios. Cuando yo me grabo con mis tonterías, la gente dirá si le gusta o no. Pero no habrá alguien en el medio que decida si les debe gustar o no. Que lo simple gana lo complejo es algo que estamos bastante acostumbrados. Si alguno de vosotros ya estaba vivo en el año 2003 y había un software, Microsoft Outlook, para enviar e-mails. Y venía con este libro. Este es el libro oficial de Microsoft Outlook para enviar un e-mail. 564 páginas para enviar un e-mail. Llamabas a Microsoft, no sé poner la negrita. Va a la página 170. Ah, vale, ya lo veo. Y luego, al cabo de siete años, salió esto, el iPad, que venía sin manual de usuario. ¿Servía para enviar e-mails? Sí. Para organizar contactos, para leer notas, para organizar música, escuchar música, navegar por internet y bastantes otras cosas. Y vino sin manual de usuario. El textito que veis de fondo es la garantía. O sea, esto es el manual. Y cambió para siempre el concepto de que el usuario no tenía por qué aprender a usar algo. Ese algo tenía que adaptarse al usuario. Que lo fácil gana lo complejo es bastante digno de mencionar. Y el último punto que quería comentar hoy es que cada vez que comunicamos, si tratamos temas de forma simple y recordamos que el do it yourself, que lo podemos hacer desde casa, pero olvidamos esto, no va a servir mucho. Que es que constantemente es una lucha de ambición y respeto. ¿Dónde nos queremos poner? Imaginaros una línea grande. Y tenéis que poner, esto es ambición, esto es respeto. Todos conocemos a algún influencer que vive allí. Que todo es... Postureo, asaco. Pero que no respeta a nadie. Que quiere subir a partir de pisar a los demás. Que no le importa crecer, le importa que los otros crezcan menos. Y también alguien que vive allí en ese extremo. Que dice, no, yo no quiero meterme, me encantaría. Es mi sueño, pero no me atrevo. Hay que animar a esos. Si tenéis que animar a alguien. Hay un ejemplo, y con esto voy a acabar, que me encanta. Que es entender que muchas veces las ideas son respuestas a preguntas. Y las buenas ideas son las respuestas a las preguntas correctas. Y me gustaría acabar con un ejemplo. No sé si podemos encender la luz en algún momento. Se puede. Todavía no, pero se podrá. Vale. Estad atentos. Imaginaos esto. Esto es un coche del futuro, ¿vale? Es un coche totalmente autónomo. Significa que no tiene un volante. Esto pasará, llegará. Los coches de Tenerife dentro de unos años serán así. Vale. Entonces, imaginaos que estamos dentro, ¿vale? Y que vosotros sois el director o directora de marketing de esta empresa. Y yo soy un programador. Y sois mi jefe. Entonces, vengo y digo, jefe, jefa, estoy programando el coche para cuando haya una situación de riesgo. Por ejemplo, el coche va por esta carretera y de repente detecta que hay cuatro niños en medio. Esto es una acción terrible. Porque no hay forma de pasar. El coche va a calcular todas las opciones y verá que no puede parar antes de los niños. Y os doy dos opciones. La primera es que me digáis, tiene que morir alguien, ¿vale? Lo siento, pero el coche o chocan con los niños o gira la rueda, rompe el puente, tira el coche, mata al piloto y salva a los niños. Alguien va a morir aquí. Entonces, os doy dos opciones. La primera es, Pau, mira, mata a quien haga falta, pero salva a mi cliente. Mi cliente va dentro del coche. El resto del mundo me da igual. Y yo, bueno, jefe, si es una clase entera, Pau, que no me estás escuchando. Como si es una clase entera el papa y el presidente y el alcalde. No, el alcalde no, que creo que está por aquí. Si está el alcalde, el coche se tira al mar. Pero me da igual, podría ser, opción uno es, me da igual quien haya, mata a quien haga falta, pero salva a mi cliente. Y opción dos, obviamente no será, mata a mi cliente, me da igual. Opción dos será, mira, hace el menor daño posible a la sociedad. Calcula todos los involucrados y toma la decisión que genere el menos daño posible. ¿Podéis encender la luz, por favor? Ya acabo, te lo prometo. Vale, entonces, vamos a hacerlo así. Los que votéis, la opción uno, que es, mata a quien haga falta. Hola, cuánta gente, no nos veía. Los que votéis, opción uno, que es, mata a quien haga falta, pero salva a mi cliente. Os pediría que os pongáis de pie. Cuando yo lo diga, todavía no. Los que votéis, hace el menor daño posible en cada situación. Usa la inteligencia artificial para hacer el menor daño posible al mundo. Levantad la mano, pero os quedáis sentados, ¿vale? Mano es, menor daño posible. Levantaros de pie es, mata a quien haga falta, pero mi cliente siempre vivo. A la de tres. Una, dos, tres. Muy bien, no, no, quedad de pie, miradlo, miradlo, miradlo. Vale, voy a poneros un nombre, ¿vale? Los que estáis sentados, sois los salvadores del mundo. Y tú, no sé, ¿para que el alcalde me dé una sugerencia? Vale, asesino sin corazón. Vale, ya está, gracias alcalde. Vale, pero cuidado, ha habido uno. No nos conocemos, ¿eh? Esto es como un juego de magia, vale. Siguiente. Y con esta pregunta acabo. Han pasado diez años, estáis hartos de esta industria, la odiáis profundamente y volvéis a vuestros empleos y os regalan un coche. Pero el presidente o la presidenta de España ha prohibido los coches con volante. Y no hay guagua, ni bici, ni patinete. No me evitéis la pregunta. Y os pido que respondáis con el corazón, ¿vale? ¿Qué coche vais a preferir? Un coche que pueda mataros para salvar a otra familia o a otra persona que vale más. Porque un algoritmo, un chip ha decidido que valen más que vosotros. O un coche que siempre os proteja a vosotros. Y os diré otra cosa antes. Esta decisión os va a acompañar a vuestra vida. Es decir, puede ser que ese día no hayáis cogido vuestro en el coche, pero sí lo hayáis cogido vuestra familia. Con lo cual estáis tomando una decisión que afecta a vuestra familia. Puede ser que no estéis en el coche, pero que el coche decida cargarse a vuestra familia para salvar a otra que un algoritmo ha decidido que vale más. Ahora es la misma pregunta. Los que votéis, que elegiríais el coche que siempre proteja a los vuestros primero, que os pongáis de pie cuando yo lo diga. Los que votéis el coche que digas, mira, me da igual, si tiene que valer más la otra, pues que valga la otra, y os pido que os pongáis de verdad que levantéis la mano. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Qué maravilla, eh! Habéis hecho a ese señor el nuevo Elon Musk. No sé si os dais cuenta. Es el nuevo millonario más famoso del mundo. Vale, os podéis sentar. ¿Y qué conclusión saco de esto? Solo una, que es muy tonta, pero me encanta. ¿Qué habría pasado si os hago las mismas dos preguntas exactamente al revés? Si os digo, ¿qué coche queréis como usuarios? Y todo el mundo vota. El egoísta. Y luego os digo, como emprendedores, ¿qué coche vais a montar? Nadie va a crear el coche bueno para el mundo. Porque sabe que va a quebrar. Que nadie le va a comprar. Emprender va de esto muchas veces. Emprender es tan simple como preguntarnos qué quiere nuestro cliente. Y comunicar se parece mucho a emprender. Muchas veces nos empeñamos en convencer al mundo que lo que le queremos vender es lo que necesita. Cuando muchas veces, si preguntamos al mundo qué es lo que quieren, veremos que era mucho más sencillo. Y quizás acabamos siendo como ese señor. Que primero lo hemos llamado asesino, después todos trabajamos para él. Y con esto creo que es lo que tenemos que mirar. El pasado, el futuro. Gracias. Gracias.